¡Cuánto ha gustado! Me fui a Málaga, me fui a Málaga, me fui a Málaga de alcohol, de inglés. ¡Me cuento de pie! ¡Vamos, Málaga! ¡Arriba, Málaga! ¡Sos palmas! ¡Sos palmas! Estando en el corte inglés, estando en el corte inglés, ¡No sabíamos dónde aparcar! ¡No sabíamos dónde orinar! ¡No! ¡No sabíamos dónde aparcar! ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos, Málaga! ¡Buscando un regalito! ¡Buscando un regalito! ¡Para mi amigo! ¡Para mi amigo! ¡Paquito! 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 ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos a todos! Por fin compré, por fin compré, por fin compré el regalito para mi amigo, Paquito, Paquito. Se la llevé a su casa, se la llevé a su casa, picando al portero, picando al portero, una y otra vez, una y otra vez, Miguel. Miguel, Miguel, no contestaba, no contestaba, no contestaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo, Paquito? Estaba echando, estaba echando un pollito. Paquito, con sus 32 añitos, con sus 32 añitos, estaba echando. No sé qué dice qué, no, hombre. Bien, mira, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas. 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 Es que... A mí me he puesto de acuerdo. Muy bonito. Pues vamos pa' otra parte, coño. Ya. Le sé que tienes mucho potencial, pero la media va en la carne. Bien. Bien.